Conforme a la resolución 203-2001-3215 del 30 de noviembre del 2022, expedida por Corporaba, trasciende el plazo hasta el 30 de julio del 2023 de prohibir el ingreso de visitantes al Páramo del Sol en el municipio de Urrao. Son varias cosas para la prórroga del cierre del Páramo. Primero, como tú lo has dicho, son asuntos netamente preventivos porque no sabemos el impacto que pueda tener el turismo con esta cantidad de agua que ha caído durante todo el año. Entonces, digamos que los ecosistemas quedan mucho más sensibles, el suelo es mucho más fácil de dañar y no se garantiza ninguna seguridad por parte de los visitantes a partir de las condiciones climáticas tan extremas. Eso es una de las condiciones y lo otro es que todavía en la parte de los guianza turística todavía no hay personas que tienen ya certificados para que gestaran esa actividad en el municipio. Eso es lo fundamental que se, por la prórroga de esta medida ya tomada. Como reza la Constitución Política, es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial interés ecológico y fomentar la educación ambiental. En aras de cumplir esos propósitos, desde la Dirección General de la Corporación se toma la medida. Este es el programa hasta el 30 de julio. De ahí para allá vamos a definir el compromiso que tiene Corpura con los estudios de capacidad de carga que hoy empezamos con la socialización. Es que a esa fecha ya esté listo los estudios de capacidad de carga, que es el insumo que le entrega al municipio para que ejerza toda su autoridad como agente turístico, ellos o quien ellos deleguen. Entonces nosotros le entregamos al municipio y el municipio ya define si hace la prórroga, si ya tiene todo listo a partir de todo lo que tiene que organizar como operador turístico o cuánto más se va a demorar para hacer eso. La Policía y el Ejército Nacional, el alcalde de la localidad, la inspección de policía, además de otras instancias que tienen presencia en los territorios de impacto directo o indirecto con el ecosistema del páramo del sol, son notificados para fortalecer la medida y finalmente garantizar el cumplimiento de la resolución y la protección del entorno vital para la vida.